El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Está entrando acá a nuestra emisora y naturalmente como siempre, muy pero muy gallardamente ha entrado acá desde nosotros, señor Luis Reyes. Reyes, muy bienvenidos a usted en la emisora Tres Popular 99.5, le da la bienvenida en el nombre de todo nuestro personal. Muy buenos días, señor Reyes. Buenos días, buenos días a todos los compañeros de Tres Popular 99.5, una de las emisoras fundadoras del esquema de emisoras comunitarias aquí en el Estado Lara. Yo creo que fue, bueno, oficialmente la primera, porque nosotros tenemos aquí en la carroceña aquella emisora conspirativa, pero desde el punto de vista de la creación, cuando se hizo la creación de la emisora comunitaria, y se hizo el primer centro de participación comunitaria en todo el país, que fue este centro de participación comunitaria, formalmente era la primera emisora comunitaria que se instalaba. Señor Reyes, para nosotros, bueno, que les déjame compartir cómo estamos nosotros, inmensamente felices de saber que usted ha estado con nosotros todo el tiempo luchando en esta pelea que hemos tenido siempre acá en Venezuela, desde hace mucho tiempo, pero usted siempre ha estado con nosotros. Y ahora, inmenso, inmenso placer tener nosotros los dolores de saber que ahora es tu hijo quien ha seguido los caminos suyos, y naturalmente lo va a hacer bastante, y lo va a hacer bastante bien, y va a demostrar que eres un rey de rey que también es la candela. Bueno, bueno, tú sabes que uno siempre se siente orgulloso del trabajo de los hijos, que ellos tomen un camino adecuado, es la aspiración de todo padre, de toda madre, de que sus hijos se formen, tomen una habilidad, desarrollen una habilidad, para deserviarse en la vida, y sobre todo con valores fundamentales, como el valor de la solidaridad, de la amistad, el valor de la honestidad, y bueno, yo creo que esos valores los tiene, no hay, los tienen todos mis hijos, porque han sido creados bajo ese criterio. Primero un criterio con una concepción socialista, y luego el criterio, por supuesto, de un revolucionario, que tiene esos principios como base fundamentales, remarcados, recargados por el presidente Chávez miles de veces, a través de sus diferentes conversaciones con la población, cuando hacía sus seis horas a los precedentes, era la formación pedagógica para que los valores intrínsecos del revolucionario, pues se fortaleciera y se solidificara, de tal manera que la revolución tuviese como basamento un pueblo valiente, un pueblo con coraje, con honestidad, y además con mucho espíritu de trabajo, que es lo que hace un pueblo grande, y la concepción de la solidaridad, porque si algo tú sabes, que se hizo solidario con el pueblo de Venezuela, lo que produjo ese amor bilateral entre el pueblo, y Chávez y Chávez y Chávez y el pueblo, y así nosotros seguimos repitiendo, de que eso debe ser una constante permanente en la población venezolana, y sobre todo en el mundo chavista y revolucionario. El señor Jonás Reyes, por cierto, ha sido una de las personas de muy muchachos, ha sido luchador, pero ahora tiene el señor allá, algo que decirmele a usted, contéctemele que dice. Comenzador, bienvenido al Centro del Poder Comunal, al epicentro de la Comuna Socialista Ataroa, muy que habla de la carrucina, que después de tres meses de las guarimbas, del incendio en la calle, del sabotaje, a las instalaciones eléctricas, del sabotaje petrolero que nos estaban haciendo, quizás comparable a cuando el golpe de Estado, o con todo ese desfalco que se le estaba haciendo a SIGO, desde los Estados Unidos, ¿cuál es la importancia de estas elecciones a la alcaldía? Luego que pasamos por un proceso de elecciones de la gobernación, donde organizadamente, y la del comandante Chávez, llevamos a la almiranta Carmen Meléndez de la gobernación, ¿cuál es la diferencia de estas elecciones a la alcaldía? ¿Cuál es la diferencia de otros procesos pasados, donde escogíamos también alcaldes y alcaldes? Bueno, primero tiene una gran importancia desde el punto de vista de que las alcaldías son la estructura del poder constituido más cercano a la comunidad organizada, y es más cercano al cuarto poder, que ya murió, que es el poder popular organizado. Entonces, nosotros alineamos perfectamente el poder nacional, de la presidencia de la república, el poder regional, el poder municipal, y el poder popular. Esa claridad de conciencia es necesario que la tengamos todos, especialmente aquellos que van a ser electos alcaldes y alcaldesas, de que es imposible trabajar desconociendo la expresión manifiesta de los requerimientos y los planes de desarrollo comunal. Si no existe una articulación entre el plan de desarrollo comunal, el alcalde o alcaldesa tiene que descifrar los requerimientos que nacen de los planes de desarrollo comunal para hacer de él su plan, para hacer de él su plan. No es que yo venga aquí a la comunidad y se me ocurra hacer otra cosa, desconociendo los planes de desarrollo que esa comunidad se ha planteado para enseñar su propio futuro. Y además es la capacidad bien establecida en la ley de transferencia y de competencia al poder popular, que tiene que ser de escritura de evidencia de parte de los alcaldes, de parte de los gobernadores. Entonces el plan que hace un alcalde debe reflejar los requerimientos y necesidades que hacen el plan comunal. De ahí es la importancia de estos alcaldes que van a ser electos para el año 2017 al año 2021 para que trabajen de una vez por todas consolidemos la fortaleza del poder popular y vayamos avanzando hacia formas superiores, hacia formas superiores de organización. Entonces nosotros podamos tener primero que todo la ciudad comunal o el municipio comunal. Y eso implica ese trabajo cercano, articulado, estrecho, permanente del gobierno local del gobierno local con el gobierno popular y el gobierno comunal. Dos preguntas rápidamente, comandante. La primera, de un lado, el compañero de un lado en uno de sus programas con el marzo de Ando hacía una reflexión y se vio como si hubiese estado pensando en voz alta. Le estaba hablando de un tema y de repente dijo, bueno, las comunas. Dijo el compañero de un lado, las comunas. Yo creo que tenemos una deuda con el comandante Chávez y con las comunas, dijo. Tenemos que trabajar más con las comunas. Ahí para tus comentarios. Le pregunto a usted, ya una pregunta como parte del mundo del partido, ¿siente el partido que hace falta darle un nuevo empujo a las comunas? ¿Se ha quedado algo? ¿Ha habido falta de comunicación últimamente entre las comunas y las instancias de gobierno revolucionarias? Y el segundo, un tema que no puede pasar aislado y que tenemos que ir formando porque el seco mediático es tremendo, es el golpe de estado que se está trabando en Honduras. Si aquí estuviese pasando por lo menos una décima parte de lo que está pasando en este momento en Honduras, bueno, fuéramos, como siempre lo hemos estado haciendo, fuéramos el ombligo del mundo. Pues todos los medios internacionales, todas las personalidades, toda Sudamérica, la parte que ya está donada por la derecha que hubieran criticado a Venezuela. Pero como es Honduras donde hay un golpe de estado, un presidente que no se podía postular constitucionalmente a las elecciones y se postuló, va perdiendo por cinco puntos cuando ya es irreversible la tendencia, se va a la luz, cuando llega la luz está ganando, ya está casi que programado presidente, toque de queda, represión en la calle, muertos, la Policía Nacional se declaró en huelga porque dijo que no es la agredida del pueblo. Dos preguntas ahí, rápido. Vamos a empezar por la última, fíjate. La última me trae a mí un gran recuerdo, ¿no? de los sistemas electorales. En el año 98 yo fui candidato a senador en el viejo congreso, ¿no? Entonces, entonces las elecciones fueron un domingo. Cuando anunciaron los primeros resultados a las 10 de la noche, 11 de la noche por ahí, yo tenía casi 10.000 votos por encima del que me seguía, ¿no? Que era un candidato del más, ¿recuerdas? Entonces, claro, nosotros no teníamos ninguna experiencia política, y sobre todo en una experiencia electoral, porque era la primera vez que hubo un proceso electoral después de haber salido de la prisión. Entonces, bueno, el lunes en la mañana sigo, chequeo los votos que están en la página del Consejo Nacional Electoral y yo estaba ganando por 8.000 votos. Entonces, me voy para Valinas que el papá de Chávez había sido electo gobernador de Valinas y le iban a entregar el escrito del Consejo Nacional Electoral en el conocimiento al proclamarlo como gobernador. Y yo fui para Valinas y me vine en la noche. Cuando llegaran a las 9 de la noche aquí a Artecimeto, ya la ventaja era de 2.000 votos, ¿no? Entonces, había en el domo, se contaba en el domo el contagio de las actas, ¿no? y nosotros, como no sabíamos, no teníamos representantes ahí. ¿Ves? Y el martes a las 8 de la mañana ya el MAS me llevaba 5.000 votos. ¿Ves? Entonces, estábamos a DECO y el MAS hicieron su alianza para que el candidato del MAS que quiera un doctor, un doctor, no se recuerdo el nombre, este, un político, esos viejos, ¿no? Este, un político, esos viejos, salir electos y ellos le daban otro cargo de senador a un ADECO por allá por otro estado. Y se repartieron los votos de nosotros y las actas las cambiaron como quisieron, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo de Honduras. para relacionarlo con Honduras, ¿no? Un sistema electoral todavía un poco anticuado y que permite este tipo de, de, de irregularidades, ¿no? Enyectaron a nadie en el mundo hubo un silencio total, al menos de las emisoras y de las prensas comunitarias y de los medios alternativos que son los únicos que llevan la información, ¿no? A través del mundo. Pero, pero, los diarios de España que todos los días critican a Venezuela no dijeron nada. Los diarios de los países sudamédicos que son las callos de, lo de Chile, lo de Argentina, no dijeron nada. En Honduras para ellos no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Este, para el Departamento de Estado en Honduras no pasó nada, ¿no? No pasó nada en las elecciones. Fueron limpias. ¿Y al Magro? ¿Eh? Para el Magro en la OEA, las elecciones de Honduras fueron limpias. Entonces, es una forma como es que todavía el imperio tiene metidas en sus manos en los procesos electorales de algunos países de Latinoamérica en las que ellos imponen el candidato que va y le convenga. No le gustaba el candidato opositor porque, bueno, viene del grupo del compañero Zelaya y si a Zelaya le dio un golpe de Estado a este no lo iban a dejar llegar, ¿no? Y, bueno, ese empeño en hacerlo produjo esto que en ocho horas de falta de energía eléctrica se cambiaban totalmente los resultados del proceso eleccionario cuando el candidato opositor, en este caso el candidato de la izquierda le llevaba cinco puntos de ventaja, ¿no? El cinco puntos de ventaja era bastante en un proceso electoral donde votan creo que seis millones o siete millones de electores. Entonces, bueno, pero bueno, está al silencio del mundo porque ahora, ¿quién reclama que hay un pueblo en el residuo, un pueblo en el residuo en Honduras que reclama su derecho a unas elecciones limpias y a unas elecciones en las que se respete la voluntad popular, como lo hemos respetado nosotros aquí, sobre todo en estas 23, como vamos a hacer hoy, que esta es la número 23, elecciones que realizamos en el país en 18 años de la revolución, en las cuales se ha respetado permanentemente nosotros, por nuestra parte, hemos respetado los resultados electorales, aunque la derecha en muchos casos ha descartado fraude, no reconociendo los resultados electorales, todavía Ramos no ha reconocido los resultados electorales de la reforma, perdón, del referéndum revocatorio, dice que todavía hubo fraude, entonces, bueno, crean quienes tienen concepción democrática de la herradera y quienes no la tienen. Segundo, lo que me dijiste, lo que me preguntaste primero sobre el reconocimiento de la comuna, te lo decía de entrada, las concepciones comunales y las comunas no son unas estructuras aisladas, son, forman parte de un poder, del poder comunal, del poder popular, ¿no? Por una parte del poder popular. Entonces, no es un poder para ignorarlo, es un poder para reconocerlo, ¿no? y las leyes lo establecen muy claramente y la ley de transferencia de competencia al poder popular o a los concepciones comunales es una ley de carácter obligatorio y poco a poco alcaldías, gobernaciones, tienen que ir transferiendo competencia a los concepciones comunales y a las comunas, ¿no? Una comuna debe monitorear y direccionar la actividad escolar en el ámbito geográfico de su ocupación, debe monitorear y controlar la salud en el ámbito geográfico de su ocupación, debe monitorear las actividades sociales, culturales, recreativas, deportivas que se hagan allí, las dos competencias, debe monitorear la prestación de los servicios públicos de manera adecuada y administrar muchos de ellos. Por otro ejemplo, el acueducto del cercado con acueducto autónomo, ¿verdad? Desde que yo lo construí en el año 2007, dije, esto debe ser administrado por la comunidad, o sea, la comunidad puede llegar y decir, a los compas, a las 10.000, 9.000 familias que se sirven de ese acueducto, bueno, usted va a pagar esta cantidad de recursos para el mantenimiento intermedio, mantenimiento preventivo de las bombas y del sistema de acueducto que nos trae agua a nosotros, porque esto lo administramos nosotros, la comuna, los sistemas de recolección de basura de las comunidades, así que son macro sectores como el Lujano, el cercado, el macro sector del tostado, puede ser manejado perfectamente por la comunidad y decir, bueno, nosotros creamos una cooperativa aquí para la recolección de basura y se cobrará a través de, sí, el corporex, pero los recursos van a pasar a la comuna para que la comuna haga los gastos que dejan que hacer para mantener el servicio, o sea, es una ley que le da competencia, le da poder de ejercicio a la población organizada, al pueblo organizado a través de las condiciones comunales comunas y otras formas de organización de base del poder popular, es imposible, es imposible para un alcalde poder gobernar si no lo hace obedeciendo a los requerimientos y necesidades del pueblo organizado a través especialmente de las comunas, por eso te decía el avance que tenemos nosotros que llegar a estructuras superiores de organización de base como es la ciudad comunal, como es el municipio comunal, eso a través de las comunas. un error muy grande que tuvimos en Lara fue que nunca asumimos que éramos oposición, entretenemos un alcalde y un gobernador que no arrimaban nada al poder popular, que crearon estructuras paralelas, incluso intentaron copiar modelos de organización con unas estructuras parecidas a las comunas, pero cuando revisamos y decimos por qué la revolución ha calado dentro del pueblo, bueno, cuáles son las estructuras de las demás partes de la revolución que tiene el barrio, cuáles son las formas de organización que tienen los barrios de las comunas de ninguna, cero, pero no hay nada que los convoque, no hay nada por lo que se gusten, no tienen lucha, no tienen ningún apego a lo local, o sea, los líderes de oposición que hay es porque, bueno, porque tienen un cargo, porque están dentro de esas mafias de corrupción que tienen oposición, pero no hay ningún arraigo en el territorio donde viven, o sea, son líderes, pero quién sabe dónde, porque donde viven nadie los conoce, nadie los quiere, se los llevan a otra parte y los lanzan y los inflan, entonces, eso nunca lo asumimos, bueno, ojalá y esperemos, eso no se repita en el Estado de Lara, ya recuperamos la gobernación, amanecerá y veremos qué pasa con el proceso eleccionario de las alcaldesas y los alcaldes, entonces, le preguntamos como un llamado al electorado que salga a votar, cómo ha visto en los centros que ha ido, cómo ha estado la fuerza. Estaba en el centro de Juan de Villegas y muy temprano la gente comenzó a votar a las 6 de la mañana en la mesa que se iba instalando, lo que hacía hace rato era un llamado a algunas mesas que no se habían instalado por falta de la presencia de los miembros accidentales de mesa, porque los miembros escogidos por el Consejo Nacional Electoral no se presentaron y se evitaron las credenciales de los miembros accidentales de mesa, no se habían presentado lo que había pedido que algunas mesas se abrieran esta mañana, pero bueno, ya se están presentando. Entonces el llamado es que rompamos, rompamos con la tradición de que las elecciones de alcaldes y de alcaldesas son las menos concurridas, rompamos con eso, así como rompimos con la anterior, con la gobernación que más del 64% de la población salió a votar cuando el promedio era 53, 54% anteriormente. Bueno, aspiramos que el promedio de vectores que acudan a este proceso electoral sobre más el 60% de la población. Por acá tenemos una pregunta, señor, y no voy a dejar de hacerte. Por acá viene y me dice lo siguiente, señor Irineo, Irineo soy yo, aproveche de preguntarme a nuestro comandante qué esperanza nos puede dar a Pila de Montezuma 1 y la lucha, Montezuma 2, Montezuma 3 y Bella Lucha con el futuro del agua. Bueno, ahí estamos construyendo el segundo tanque de los pocitos que va a servir para Pila de Montezuma, la lucha, ese tanque va dirigido a alimentar de agua a esa población, a todos los sectores de Pila de Montezuma y a todos los sectores de la lucha, porque ya el tanque que alimenta a los pocitos ya está funcionando y los pocitos tenían agua desde hace 5 años, 4 años ya. Este nuevo tanque que estamos construyendo lo construimos ahí porque era donde estaba el espacio más adecuado, pero es para alimentar a Pila de Montezuma y a los varios sectores de la lucha, ¿no? Y ese tanque debemos estar terminándolo en el mes de marzo, construimos de una vez los ramales internos de Pila de Montezuma, que ya hemos construido algunos ramales internos y de la lucha, y luego, por supuesto, la instalación de la bomba y de las máquinas que van a bombear en el agua desde ese tanque de los pocitos hacia la lucha y hacia Aquila de Montezuma. Eso ya está planificado. Porque acá, Egoístamente, nos cortamos en la parte de los pocitos con el tanque que hicieron primero, el cual nos iba a servir el agua para Montezuma, la lucha y eso, y no la dejaron pasar. Claro, no. No es pesquindar, sino que ese tanque inicialmente era de 2 millones, pero se hizo de 1 millón. Entonces, lo dejamos a los pocitos. Se redujo. Entonces, se la llevamos a los pocitos y por eso empezamos la construcción de un segundo tanque de 1 millón de litros para Pila de Montezuma y algo falló allí en la planificación que cuando me di cuenta el tanque que yo había dicho que era de 2 millones lo hicieron de 1 millón. Entonces, nos obligó a hacer el otro tanque de 1 millón para Pila de Montezuma a ese tanque estar en plan de construcción y estar ahí turmar eso. Pero si le podemos dar esperanza a esta gente para dejarlo de marzo para adelante porque ellos están conscientes que ahí está el tanque en construcción. Bien, sí, gracias a Dios. Señor comandante, nosotros acá estamos lo que se llama muy orgullosos de saber que usted está pendiente de todos nosotros y de esta gente que está marinado prácticamente por allá por la parte alta tanto la delincuencia como que no le llegue el aseo, como que pelean por el agua porque los tanques son los que están llevándole a ellos un aseo de agua porque el mismo libre de la gente la gobernadora Carmen Meléndez ya está trabajando fuertemente en el programa, en el proyecto de la recuperación del caudal de agua que existía ante el abastecimiento. Nosotros dejamos abastecimiento con el 91% de la gente recibiendo agua por tubería y apenas un 9% recibe agua por citerna. hoy lo estamos recibiendo con un 70% de la gente recibiendo agua por tubería y un 30% de la gente recibiendo agua por citerna por los 8 años del falsón. Eso fue reducir la capacidad no hizo la inversión en los acueductos que había que reemplazar no hizo inversión en el bombeo del agua desde los cerritos no hizo mantenimiento de los pozos del turbio que sirve el 40% del agua para abastecimiento del caudal. Eso fue mermando la capacidad de agua disponible para llevar a través de los tubos los acueductos. Entonces esa capacidad hay que recuperarla invirtiendo en el mejoramiento de los pozos en la recuperación de los pozos para ese 40% y en el recuperamiento del agua que nos viene de los cerritos que se pierde casi el 40% camino de los cerritos para acabar en los cerritos. ¿Y la tubería que tenemos fue instalada en el 1976 si no me equivoco? para eso existe un programa para eso existió desde el año 2007 que yo comencé el reemplazo de la tubería que ya cumplía para la época 45 años de instalada y cuya vida útil ya había concluido y entonces había un proyecto de reemplazo paulatino primero de los ramales principales de los acueductos y luego de los ramales secundarios de los acueductos que entran a las comunidades ¿no? comunidades como la caluceña por ejemplo que ya tiene 42 años por supuesto hay tal vez cloacas rotas por todos lados porque ya eso 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 ya cumplieron su vida útil ¿no? entonces bueno el señor nunca se atrevió a meterle un bolívar a las cloacas a la caluceña tuvimos nosotros que empezar a meter el agua la mano a las cloacas de la caluceña este y ahorita la gobernación a través de Moca va a hacer una inversión grande para continuar el proyecto de reemplazo de la tubería de la caluceña la caluceña parte de la caluceña tiene hasta 4 y 5 meses sin agua ¿no? porque bueno el pozo y la bomba que mantienen el agua para acá dicen que se robaron una bomba no que la recusieron entonces hay que sentarse a buscar soluciones mucho más adecuadas yo decía perforar un pozo lo más cercano a la zona de aquí de Indicare para que pueda tener vigilancia permanente y se impida que se sea evultado las bombas los cables bueno el motor eso está ocurriendo entonces la gubernadora está bien activada en el programa de recuperación de los cadubales de agua que se había en abastecimiento para devolverle a aquellas zonas que normalmente recibían agua para productos que reciban agua para productos y tratar de ir creciendo ¿no? y por supuesto cuando llegue y acá en Busquivo bueno tenga agua todo abastecimiento señor y que esperanza genera usted a estos habitantes de la referencia al Yacambú bueno la gubernadora ha dicho que va a trabajar fuertemente en impulsar la culminación de ese sistema de abastecimiento de agua que va a proporcionar 3000 litros por segundo a la ciudad de abastecimiento y ella aspira que en tres años ya esa agua esté y porque ya lo oposito lo tenemos prácticamente nos lo estamos tomando todo y prácticamente ahora bien con respecto a la delincuencia este es el libro que nunca termine y la página continua bueno yo ya se han hecho creo que 45 reuniones con el cuerpo de seguridad conformando un nuevo nuevo plan estratégico para atacar la delincuencia la delincuencia organizada la delincuencia común aquí en el estado con la gobernación y por supuesto ahora con las alcaldías que lo debemos ganar de tal manera que vaya se vaya minimizando el hurto bueno hay delitos que han bajado el secuestro ha bajado el hurto delito ha bajado si llamamos los homicidios sigue siendo el principal delito que se da el delito grave que se da en el estado y bueno yo soy partidario de volver con la OLP con la OLP no hay que tener miedo a eso porque eso no es ninguna violación de los derechos humanos eso es la lucha frontal y planificada contra la delincuencia organizada y contra sectores que han sido tomados por la delincuencia la caroceña es uno de ellos la caroceña tiene aquí el centro policial más grande que existe en la ciudad donde se meto y sin embargo tú no ves una patrulla tú no ves nada no ves nada ahora la gente que está recuperando el 70% de la flota de vehículos para ponerlo a disposición de las comunidades tendremos en enero febrero tendremos patrullaje permanente en las comunidades día y noche día y noche tendremos un sistema televisivo o sistema de cámara para la gran mayoría de la ciudad de Barquesimetro vamos a tener el 911 en lugar del 171 el 911 que tiene cobertura nacional que tiene sistemas electrónicos importantes de alta tecnología para hacer control de la ciudad y de los puntos vitales de la ciudad así que yo aspiro que el año 2018 sea el año de mejoramiento bien marcado de la seguridad en el estado hay una cosa hay unos atracadores que nos estamos mirando que no sabemos que si le ponemos cuello blanco o se los ponemos de otro color pero son los bodegueritos que abren una puerta y empiezan a vender que la harina que existen y es el pueblo estafando al pueblo entonces eso tenemos que terminarlo y bueno existe la promesa de la gobernadora y la promesa de Luis Jonás de atacar fuerte este problema del bachakerismo en la ciudad de Bartricimento y por supuesto ya se comenzaron a hacer los trabajos de revisión de Mercabal porque muchas veces el rodeguero compra precios especulativos también entonces por supuesto él le aplica otro nivel de especulación al producto le tenemos que acabar con la especulación a todos los niveles de la cadena de distribución y comercialización de los productos pero yo salí sorprendido llego a las farmacias no conseguimos la pastilla pero llego a la bodega hay una pastilla pero ¿cuánto me cuesta la pastilla? 2.450 una pastillita y entonces ¿cómo hacemos? estos señores ¿dónde la consiguen? bueno hay parte de los medicamentos que salen de los vitales que salen de los ambulatorios dotan a los ambulatorios de los hospitales de medicamentos son sustraídos por trabajadores de los de estos pasa a pasa se los revenden a un bachaquero y te lo revenden después a un precio mil por ciento de diferencia con respecto al precio hay una cajita de un medicamento que te cuenta 120 bolívares 200 bolívares y te lo están vendiendo en un millón de bolívares el señor por ejemplo a mí me sucedió algo en el hospital no encuentro no encuentro una inyección para un paciente que tengo y resulta de que camino por todo que si esto no la consigo y cuando llegó ahí le pregunté a Juan que él tiene un camillero pero ¿dónde va a tener ese señor camillero? entonces esa es la habilidad que tenemos que hacer de todos los hospitales porque bueno porque todo se ha convertido en una anarquía no es una anarquía de los hospitales es una anarquía en todas partes en todas partes de la administración y hay que ponerle un voto no hay otra manera les guste no les guste a algunas personas pero hay que ser fuera de mar pero hermano yo te puedo hablar para nosotros fue un momento pero ser señora el señor el programa el romance toca su puerta ha presentado un hermoso programa y lo continuará pasando pero ha presentado unas grandes personalidades como fueron caramba esa alcaldesa que recibimos ahora y le va a entregar al señor Jonás Reyes y al señor padre de ese señor Jonás Reyes el señor Luis Reyes Reyes un placer para nosotros ver esta foto un placer para mí hermano saludos saludos el socialismo se construye desde todas nuestras luchas programas especiales Lara TV ¡Gracias!